No he venido a saciar el odio de pocos, sino el hambre de muchos, dijo Guillermo Lazo en su primer discurso como presidente constitucional del Ecuador. En Macas, varios ciudadanos se pronunciaron en lo que esperan del nuevo gobernante de nuestro país. Esperamos, creo que todos los ecuatorianos esperamos una buena administración de este nuevo presidente que cumpla con lo que ha prometido, con lo que ha dicho. Porque según se ha hecho una buena campaña, esperamos que cumpla con todo lo que sea. Un buen gobierno que haga en estos cuatro próximos años. Tiene muchos retos que enfrentar este gobierno en esta época prácticamente. Esperamos que él se conduela de la gente que en realidad necesita, como son el sector vulnerable. Esperemos que haya leyes justas, que se aplique la justicia, que no solamente quede la ley en letra muerta, sino que sea aplicada para la gente que más necesita, como son los jóvenes, los niños, los ancianos, los discapacitados, los que no tienen trabajo, profesionales sin trabajo. Entonces, a por ellos abogaríamos nosotros. Y por los jubilados, a que también se dé la mayor atención al seguro social. Que haya medicamentos, que haya medicina. A eso iríamos nosotros. Eso esperamos del nuevo gobierno. En realidad les deseamos el mejor de los éxitos. Pondremos el hombro para salir adelante, sacar adelante, porque el país necesita que todos pongamos el hombro. No solamente esperemos puestos políticos, sino que hoy la gente nos dediquemos también a trabajar, a amar lo que tenemos. El campo, por ejemplo, tenemos que empezar a hacer producir nosotros. No esperemos solamente las dádivas del gobierno, sino también tenemos que nosotros poner nuestro contingente y no solamente decir que tengo que esperar del gobierno nacional el sueldo. No tenemos también que empezar a amar el campo. Entonces, de esa manera estaríamos diciendo, nosotros estamos haciendo patria. El país no es solamente las autoridades, sino también el pueblo, que tiene que comenzar a dar para poder exigir. Si no damos, ¿qué exigimos? Entonces, de esa manera, que Dios le dé sabiduría y que salgamos adelante el país. Sinceramente, como ecuatoriano, me siento congratulado saber la posesión que hoy el presidente Lazo está tomando el poder, la batuta del poder de los ecuatorianos y felicitarle, felicitarle al Ecuador, a los ecuatorianos, porque hemos cambiado de mando, de directriz. Y personalmente, como ecuatoriano, lo que quiero es que el señor presidente Lazo invite a todos los ecuatorianos, haga un llamado cordial a todos los ecuatorianos, que se pongan actitudes hostiles, prepotentes, arrogantes, que ya es hora de dejar a un lado todo eso. Ya se acabó la campaña, ahora tenemos presidente y que ahora hay que trabajar para sacar a nuestro país. Eso es lo que yo quiero como emprendedor, como luchador, como empresario, emprendedor, que quiero es vivir en paz. Basta de muchas vacaciones. El Ecuador necesita trabajo, trabajo y trabajo y trabajo. Y de pedirle de paso al señor presidente que persiga la delincuencia, que ponga orden la casa, que ponga orden la casa, que desde arriba empiece poniendo orden. No a los latisueldos, no a los trabajos, no a los empleados sin trabajo, sin funciones, no a los becados, no a las pasantías en otros países, no a los latisueldos de los asambleístas. Queremos que todos hacer un sacrificio para sacar y salvar a nuestro país. Eso es todo. Ese es un pedido cordial que hago al señor presidente como ecuatoriano desde la Amazonía. Fuimos una parte activa y que respaldamos a la candidatura del señor Guillermo Lazo a la presidencia de la República de Ecuador. Y hoy nuestro presidente de la República realmente estamos con muy buenas expectativas, esperando de que todos los planes y los proyectos del señor Guillermo Lazo se cumplan. Y nosotros como transportistas esperamos que se dé trámite, se dé revisión al tema del combustible, al tema del decreto 619, en donde se consideró el subsidio para los señores taxistas. Eso es en síntesis lo que nosotros tenemos expectativa y esperamos también que las autoridades a nivel provincial ya sean nominadas y esperar poder coordinar, poder mantener reuniones de trabajo, porque en definitiva la clase del transporte ha sido bastante relegada en este gobierno que acaba de fenecer el día de hoy. Y como digo, las expectativas están ahí y esperamos de que se lleguen a consolidar. Creo que todos hemos recibido con agrado, en el sentido de que como él mismo acaba de decir y está hablando en la asamblea, de que se termina la prepotencia, se termina la persecución política, se respetará los poderes de los estados. Y eso lo que queremos es que reine la paz, que reine la tranquilidad. Que la primera paz viene de Dios, pero nosotros también tenemos que construir a esa paz y a ese desarrollo del país. En segundo lugar, yo quiero decirles de que he recibido una grata noticia de que el señor ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, ex prefecto de la SOE, hoy es el nuevo ministro de Obras Públicas. Un gran amigo, porque cuando él estuvo de prefecto allá, yo fui prefecto acá. Mantenemos una muy buena amistad. Él nos ayudó para conseguirnos una audiencia con el señor embajador del Japón. Además de eso, también quien construyó bastantísimo y sacó el aval del señor presidente de ese entonces, Fabián Alarcón, el ex canciller o canciller hasta ahora, José Ayala Lazo, primo de la actual de Guillermo Lazo. Él nos ayudó muchísimo para que llegue la maquinaria acá a la provincia de Morona, Santiago. Creo que todos debemos abunar esfuerzos. Y este señor ministro actual, que recién se posiciona hoy, ya va a llegar el día viernes acá. Creo que ningún ministro lo ha hecho eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El pueblo de Morona, Santiago, transportistas, choferes, señor prefecto, señores alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales, acercarnos a solicitarles de la manera más respetuosa y urgente de que se dé una solución definitiva al puente sobre el río Upano. Contra la naturaleza no podemos pelear. Pero para eso hay los estudios hidrográficos, geológicos y más que todo la situación de presupuesto. Para de una vez, sea aquí o en cualquier lugar, pero que se haga un puente definitivo para Macas y la provincia. El pueblo ecuatoriano lo que esperamos es que Dios y la Purísima la ilumine, actúe con inteligencia, en coordinación con todo el pueblo ecuatoriano y que las cosas sean para el bien, especialmente en el área de la salud y de la economía de nuestro país, que está bien desbastada. En relación a la pandemia, porque eso es lo más importante, sin salud no podemos trabajar ni podemos seguir viviendo tranquilamente. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.